Madre, madre, estoy guiando aquí en medio de la corretera Oh, no, 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 no Corre, corre Wyshen, corre, corre Wyshen oscuro Corre, 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 corre Vete en esta, vámonos, bájese usted caballero Corre, 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 corre Ay, como me han puesto de cocinero, el jefe cuando lo vea Si, hombre, ya está ardiendo Pero que... Esto es una injusticia Agente, me rindo Vale, vale, vale Ah, ah Y eso Y eso He volado Me han volado por los aires literalmente Hermanos Hermanas Hoy estamos aquí reunidos para dar un último adiós a nuestro compañero Wey Tobias Sen Un gran hijo Un gran policía Pero sobre todo Una gran persona querida por todos Hoy La ciudad que le dio nacer Se despedirá de él Bueno, pues parece ser que aquí acaba mi historia No sé Siempre pensé que sería diferente No sé, con fama O con dinero No sé, mujeres Ah, en fin Supongo que ya no queda de otra Suerte que ha sido toda una farsa ¡Vámonos! 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 A ver, caballero ¡Usted! Necesito su voto Ahora Gracias por su vitalidad, hombre ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Hasta luego, pringados! ¡Ah! ¡No me dispone! ¡Hasta luego! ¡Me voy a la ciudad retrodíaco! ¡Ja, ja, ja! ¡ ¡Buoyunli! Hola, ¿qué tal? Soy Wei Shen ¿Qué tal estáis? ¿Eh? ¿Cómo dices? ¿Este traje? ¡Ja, ja, ja! El traje es el que siempre llevo debajo de mi ropa interior ¡Ah! ¡Yeah! ¡El Torneo Zodiac! Espero que lo disfrutéis porque yo ya lo estoy haciendo El torneo Zodiac ¿Cómo? El torneo Zodiac ¿Cómo dices? El torneo Zodiac ¿Cómo un gorro? El torneo Zodiac Ese es... Por favor Ese me lo como Ese cabezón ¿Quién es? Ese no me suena El chulo de la coleta Jackie Chan Y ahí estoy yo Oh yeah Soy Weizen ¿Qué hay amigos? ¡Eh tú! ¡No corras! ¡Vete aquí! ¡Ja! Es una carrera ¿Quién se ha llegado antes que tú? ¡Vean llegar antes que tú! ¿Pero qué nos dices? ¿Qué suena por ahí? ¡What the... ¡What the... Ya estoy aquí! He llegado Pero no soy el último No soy el último Venía uno por detrás ¡Este! ¡Este de aquí! ¡Ese venía por detrás! Efectivamente Como muchos de vosotros Ya habréis descubierto Weizen no estaba muerto Porque Weizen Nunca muere Estaba de infiltrado En una isla secreta Donde se iba a celebrar Un torneo ilegal Entre luchadores Conocidos más o menos En el mundo de las peleas Y nos íbamos a enfrentar A muerte Es decir Solo uno de nosotros Podía sobrevivir a la isla Para llevarnos el gran premio Una cantidad bastante... Bastante apetecible de dinero Mientras que una serie De ricachones Que eran los que lo habían pagado Nos iban a ver Y este de aquí El chino de la coletilla Y el bigotillo al aire Era el organizador Cada uno de nosotros Tenía un estilo de lucha diferente Y así Lo íbamos a hacer Más emocionante ¡Qué malo que soy! Tengo una tirita Y ahí estoy yo Weishen ¡Deseadme suerte! Por ahora Solo son Las pruebas de clasificación Veremos que nos depara La isla Del Zodíaco Fin Vamos a hablar con el jefazo ¡Hola jefe! ¿Qué se acontece en esta isla? Gracias Ah, ya está Eres un hombre de pocas palabras Me gustas Ah, vale Bien Esta es la de clasificación Esta no cuenta entonces, ¿no? ¿No cuenta? Vale, venga chicos Vamos a hacerlo flojito, ¿vale? Tampoco nos pasemos Que esta total Pues tampoco cuenta ¿Vale? Venga, vámonos El primero Tú ven conmigo Aquí donde te puedo estampar Aquí ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Si no a la barba Q! ¡A la barba Q! Bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero si se han quemado dos o tres? ¿Con la misma barba Q? Oye Mirad esa barba Q, por favor Ustedes Ustedes Mirad esa barba Q, porque es que esto está chungo ¡Uy! ¿Tú dónde vas? Ven aquí Uy, uy Me cruza la cara De una patada Uy, madre Uy, madre mía ¡Qué poco! ¡Hombre! ¿Doblaré mi apuesta? Anda, mira la pirata Uy, pirata Pirata Más gente Pero bueno Si ya he matado a la mitad Vamos para allá El primero ¡Uy! Y me la esquivas Y me la esquivas Pues toma tú ¿Y este qué? ¿El del polito azul Que es el más majo de todos o qué? ¿Esto que es el parchís? ¿Esto es el combate O es el parchís? La fichita azul La fichita roja Y la amarilla Me falta una ¡Ay! Están todas las nalgas Tú no te agaches No te agaches Uy, madre mía Que no me andes gorilón Que no me andes con cosas de gorilas Que no me van los abrazos Cosas raras Ven aquí tú Ven aquí tú Vamos Tú en la esquina te comes Y vas a la barbacoa Pero por lo visto tú Tú sí Tú a la barbacoa Que no quieres Que entres ahí ¡Que entres! ¡Hombre! Encima chuleta peleona ¿Será posible? Pero bueno Mira ese como se ha echado ¡Uy! Me cago en la mar ¿Por qué poco? Al calorcito se ha echado Mira, mira, fijaos Es que no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Hacer el nuevo ataque Bueno, mírale el chulo ¿Tú dónde vas? Tú he visto muchas películas Me parece a mí Pegándome así Anda, venga ¡Uy, uy, uy! Ven aquí ¡Hala! Patita Y te las tiro ¡Se acabó! ¿Sos luchadores son lamentables? No, que yo soy muy bueno Que no es lo mismo Venga ¡Más! ¡Más parchís! ¡Venga! Ahora son dos Dos mostazas Dos de mostaza Una de azul Y al resto Que no valen Ni pa' nada Tú ven conmigo Ven conmigo Ven, 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 ven ¡Uy! Uy, 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 uy Que no quieres barbacoa tú ¿Qué pasa? Que estás a dieta A dieta de pescado ¡Bueno, no te preocupes! Que también la tenemos ¡Que entres! La puedo decirlo con los pelados Lo que les cuesta entrar Mira este Tú querías, ¿eh? Tú querías que te he visto Tú querías que te he visto No digas que no Ven Que te voy a cruzar la cara un rato Solo un rato, hombre No te preocupes Uy, va, mierda Se me ha acabado, se me ha acabado Este se suelta ¡No! 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 Vale, vale, vale No pasa nada ¡Rueda, rueda, rueda, rueda! Eso no es posible ¡Uy! Bueno, no, si al final me van a dar problemas aquí Aquí los amigos de lo ajeno Mira este está ya más sangrando El pobre hombre Bueno, venga, ¿y ese? ¿Y este qué? Este sin más Así Me revienta sin más Tú ven aquí Eso no es posible Pero bueno, ¿por qué sois tan agresivos vosotros? Corre, corre, Waysen Corre, vamos a ver Recapacitemos Estrategia, estrategia Aquel Que es el más monguis Ven aquí ¡Uy! Y se me pone a esquivar ¡El chulo! Ya está, uno menos Vale, ¿quién me queda? Me queda este El gordaco Y me queda el amarillo Ven aquí ¡Hala, cómete esa! ¡Una, dos, tres! ¡Patada! Ven aquí ¿Dónde ibas tú? ¿Qué? ¿Qué estabas? Estirando el brazo Que te duele el hombro Un poco Bueno, ¿pero por qué? Ven aquí ¡Ahí estamos! No te levantes Anda, hijo mío Hazle un favor a todos Y no Levante Aquí en la esquina En la esquina Lo tengo dominado En la esquina Se acabó Se acabó Porque se ha acabado, ¿no? Sí Muy bien Primera prueba superada Menos mal Menos mal Ha sido fácil Un calentamiento Sinceramente Tampoco es que haya sido Una cosa esto Como para decir Bueno, 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 bueno Así que Bien Muy bien Pues hasta aquí El primer capítulo De la isla Zodiac Esperemos a ver Que nos depara el segundo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!